Con una calle de honor llena de pétalos y globos blancos, se le brindó un último adiós a Juan Sebastián Fuentes Rojas en el Centro Religioso de la Policía Nacional. De verdad que no hay un homenaje para que cambie el rumbo de un insuceso como estos. Allí los niños fueron protagonistas. Omar Torres, este hombre que lleva más de 20 años tratando de hacer reír, los acompañó pero hoy con otro fin. Sin ser familiar de Juan, solo con el dolor de padre que le embargó en principio con la desaparición, había hecho una promesa y tuvo que tratar de cumplirla hoy a su manera. Lo había prometido y le comenté a mi mamá que si el niño estaba vivo, yo le voy a obsequiar al niño una piñata en Navidad. Había ido allá con todos mis personajes a hacer una fiesta en niños. En esta oportunidad, como ya Dios lo llevó para el cielo, el plan sigue en pie. Creo que confiando en el Señor Jesucristo de estos ocho días vamos a estar con la familia haciendo una piñata en homenaje al niño a Ángel Barro Santa Ana. Todas las instituciones que participaron en la búsqueda y rescate del pequeño se hicieron presentes para brindar su voz de apoyo a la familia, pero sobre todo para que en medio del dolor este trágico accidente pueda dejar una reflexión para todo el país. Lo más delicado de las cosas malas son las personas buenas que se quedan calladas. Este es el momento para hacer una invitación a todos los colombianos, a los padres de familia, a los vecinos, a los amigos, que por favor denunciemos los sitios en donde no hay tapas en las alcantarillas. Evitemos estas catástrofes para que denunciemos a quienes se llevan las tapas de alcantarillas y para que seamos capaces de entre todos cuidar los bienes públicos del municipio, del departamento y de la nación. Una gran caravana acompañó el traslado de Juan Sebastián hasta su última morada. Como dijo su familia, vuela Juan. Gracias.